La localidad de Arcos de la Frontera congrega a 31.000 habitantes en un término municipal de 528 kilómetros cuadrados que en su cota más elevada alcanza los 185 metros. Lugar estratégico en la Sierra de Cádiz, la peculiaridad de su casco urbano permite disfrutar de espectaculares vistas, sin olvidar la propia belleza del mismo, como se encargó de reflejar la Declaración de Conjunto Histórico Artístico en 1962. En nuestro recorrido por las tres décadas de ayuntamientos democráticos hablamos con Jesús Ruiz, alcalde socialista de Arcos en dos etapas, de 1979 a 1986 y entre 1987 y 1991. Presidió la Diputación desde 1991 a 1995. Ruiz comenta que le tocó abanderar una ilusión colectiva al pertenecer a la generación de la transición, la ilusión de democratizar el país y también los ayuntamientos. Pocos años antes de su acceso a la alcaldía, Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía habían inaugurado el edificio municipal. Corría el 1 de abril de 1976. Jesús Ruiz estima que la dictadura había considerado a los ayuntamientos como instituciones de tercera categoría. Y todos con una enorme gana de responder a esa ilusión, a esas ansias que existían en la sociedad, en este caso arcense, de cambiar el ayuntamiento. El ayuntamiento fuera algo más abierto, donde el ciudadano pudiera reclamar y reclamaba lo indecible después de 40 años sin haber podido tener una relación fluida, una relación, digamos, democrática con el ayuntamiento. Ruiz Fernández rememora que cuando llegó a la alcaldía se encontró con una estructura arcaica y un presupuesto de unos 80 millones de las antiguas pesetas. Como anécdota, la institución registró un superávit en 1981, repartiéndose el dinero entre los empleados. Aunque admite que, en la actualidad, los consistorios pueden haberse excedido en la dimensión de sus plantillas, su teoría defiende que deben contar con más recursos. Los ayuntamientos de entonces eran de pitiviní, por decirlo de algún modo. Toda la estructura funcionarial del ayuntamiento cabía en un pequeño edificio, que además estaba recién inaugurado. No había ninguno de esos departamentos que hoy nos parecen imprescindibles en los ayuntamientos. La tarde del 23 de febrero de 1981, Jesús Ruiz se encontraba en Grazalema, en una reunión de alcaldes que decidía el reparto de 200 millones de pesetas entre 19 corporaciones locales. Allí conoció el intento de golpe de Estado. Retornó a Arcos, en un viaje muy especial, y se reunió en su despacho con los concejales, donde se mantuvo atento a las noticias que llegaban. Cuando yo recibí una llamada del jefe de la policía local, en torno a las 11 y media, 12 de la noche, la hora exacta no la recuerdo, pero más o menos, sobre esa hora me dijo, señor alcalde, usted sabe que tiene aquí 33 agentes con pistolas para lo que necesite, y dije, ya se ha acabado el golpe de Estado. Entonces cuando yo ya me quedé tranquilo. Cuando el jefe de la policía local, que procedía de la reserva del ejército de Franco y del cual, me dijo que tenía 33 policías locales a mi disposición, dije, compañero, cada uno a su casa, que esto está ya resuelto. Entonces cada uno nos fuimos a nuestras casas, me imagino que los demás harían lo mismo que yo, esperaba que saliera el rey con aquella intervención ya histórica, que calmó. Pero en aquel entonces todavía no habíamos visto el vídeo que al día siguiente ya empezó a emitirse de lo que había sido realmente el secuestro del Congreso. Juan Manuel Armario Vázquez afirma que durante su periodo como alcalde se tocaron todos los puntos del enclave, ya que en 12 años, argumenta, se puede hacer mucho, no solo en las barriadas internas, sino en las rurales. Armario entorna consecuciones como la restauración de la Iglesia de San Miguel a cargo de escuelas-taller o la puesta en marcha del polígono industrial. Y dice haberse llevado un recuerdo muy grato de aquel tiempo, del esfuerzo e ilusión que se desplegaron entonces. La verdad es que cuando el Partido Popular aquí en Arco salió como partido más votado y en una primera legislatura con un pacto con el Partido Andalucista y posteriormente con mayor acción de luta, representó un punto de inflexión en la política gaditana, porque ganar aquí en un territorio en la comarca de la sierra considerada del Partido Socialista fue, digamos, un hecho no histórico, pero sí importante. Y a partir de ahí comenzamos a trabajar con muchísima ilusión, posiblemente, pues, continuando, hombre, la línea que es Jesús Ruiz, que ahora lo acabamos de saludar, el anterior alcalde, inició. Él también le tocó un momento muy difícil, que fue el momento del comienzo de los ayuntamientos democráticos, con pocos medios económicos. Nosotros exactamente igual, pocos medios económicos. Hoy día los ayuntamientos tienen una mejor financiación, aunque también muchísimas deudas, y habrá que mejorar y entrar en el debate ese de la financiación local. José Facaro Gamaza es alcaldesa de Arcos desde 2003. En las elecciones de 1979, la regidora de los arcenses era una adolescente que observaba cómo las librerías se llenaban de volúmenes de poetas que desconocía, de ejemplares que explicaban en qué consistían los partidos políticos. Su memoria la revela una época de grandes dificultades económicas. Los jóvenes no teníamos miedo porque no habíamos conocido la guerra, y no teníamos, al contrario, lo que teníamos era mucha esperanza. No teníamos miedo, pero los mayores sí tenían miedo. Yo recuerdo en el barranco de San Miguel, en Arco, frente de mi casa, amaneció una mañana una pintada que ponía Carrillo, vuelve, y todas las personas mayores temblaban. Les daba miedo. Porque de pronto la palabra Carrillo ya era como el oro de Moscú. Vamos, una cosa muy tremenda. Pero nosotros no teníamos la conciencia que ellos tenían de haber pasado miedo, de haber pasado hambre. Nosotros lo que veíamos era una mucha luz, un horizonte muy despejado. José Facaro afirma que los gobiernos actuales deben mantener la calidad de vida de los ciudadanos y atraer inversiones. Lamenta el que juzga crecimiento caótico de la ciudad en algunos barrios, así como la despoblación del casco antiguo. Dice que los ayuntamientos han asumido más competencias de las que les permiten sus ingresos, creando un problema que hay que resolver, toda vez que la exigencia en la calle se torna creciente. Los reconocimientos oficiales recibidos por Arcos se entienden perfectamente cuando se contempla la majestuosidad que la historia y el arte despliegan sobre el gran macizo rocoso. Las espectaculares vistas que ofrece la Plaza del Cabildo constituyen una panorámica de obligado cumplimiento en este enclave único. Uno de sus edificios más significativos es la Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción, un templo de origen mudéjar de los siglos XIV o XV que tras remodelaciones efectuadas en la primera mitad del XVI quedó convertida en una espléndida iglesia gótica, presentando en el exterior matices renacentistas y barrocos. En su rico interior se observan tres naves de igual altura, destacando sobremanera el retablo mayor, realizado por Juan Bautista Vázquez, Jerónimo Hernández y Andrés de Ocampo. La iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento Histórico Artístico Nacional en 1931. El Parador de Arcos, construido en 1966, consta de 24 habitaciones, ocho de ellas con vistas al Guadalete y al Valle. Situado dentro del casco antiguo, emplea a una treintena de personas y difunde el nombre de la localidad. La singularidad de la ubicación de esta antigua casa del Corregidor limita su crecimiento, aunque con las dimensiones actuales ofrece todo tipo de servicios, incluyendo celebraciones. Su decoración no olvida los típicos patios andaluces, con tradicionales elementos decorativos como enrejados, azulejería, vigas de madera o alfombras. Su restaurante ofrece platos característicos como la corvina o el rabo de toro, con un amplio menú degustación. El Parador reúne diversos elementos que aconsejan su visita. Primero está enclavado en uno de los pueblos de la Ruta de los Pueblos Blancos y pueblo de los más bonitos de España. También hay que destacar la buena situación que tiene dentro del propio Arcos de la Frontera, donde se encuentra en el centro del casco antiguo y con unas terrazas y unas vistas al Guadalete y al Valle que son inmejorables. Y, por lo tanto, invito a todo el mundo a que se acerque por aquí para conocerlo. La Semana Santa de Arcos detenta la declaración de interés turístico nacional. En las calles de la localidad, un monumento refleja la importancia de esta cita religiosa anual. El lugar ha ido rindiendo homenaje a algunas de sus celebridades, como Julio Mariscal, importante poeta español perteneciente a la generación de los 50. Una placa señala la casa de nacimiento de los poetas Carlos y Antonio Murciano en una ciudad que es cuna de artistas y en la que los escritores adquieren un relieve especial. La cultura es muy importante la vida cotidiana de arcos de la frontera y desde el ayuntamiento se ha estado vigilante a la hora de establecer recintos para su desarrollo, como el Salón San Miguel, inaugurado en 1999. Una escultura erigida en 2006 rinde homenaje al patrón de arcos, San Miguel, al que la fe católica considera patrono y protector de la Iglesia Universal. Encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, se la representa con armadura de general romano, amenazando a un demonio o dragón. La Feria de San Miguel es el gran encuentro lúdico anual de los arcenses. La alcaldesa destaca polígonos industriales como el de El Peral y refiere que la autovía Jerez-Arcos ha permitido desarrollos como el de un polígono logístico en Gédula. Los yacimientos de empleo se encuentran tanto en los crecimientos industriales como en el fenómeno turístico, para el que la ciudad atesora indudables atractivos. Nunca perdemos de vista la inversión turística. Hay varios proyectos de hoteles de cuatro o cinco estrellas en arco. Hay algunos proyectos muy bonitos, también de inversión de campos de polo, de ciudad de ocio para mayores. Hay una serie de proyectos que son bastante interesantes y que estamos peleando por ellos porque creemos que es bueno localizar dentro de nuestro término municipal una zona concreta que sea, digamos, que la prioridad sea localizar allí todas las actividades turísticas. Tenemos un campo de gol de 18 hoyos que no solamente es bonito sino que es sostenible. Han estado trabajando la vegetación autóctona, han hecho una obra de envergadura para que el agua que utilizan de regadío sea agua de la depuradora. Una inversión de 80 millones de euros desarrollada por Novaterra Resorts permitió en 2005 la apertura de un campo de golf diseñado para la diversión de todo tipo de públicos. El complejo integra 123 unidades residenciales en parcelas que oscilan entre los 200 y los 4.000 metros cuadrados y siempre desde la perspectiva de una baja densidad inmobiliaria. Desde su inauguración la zona no ha dejado de agregar servicios como la Casa Club en 2009 proyectándose la instalación de pistas de tenis y par. Esto es un proyecto que nace de la idea de al principio de mi familia que teníamos esta finca que era un olivar. En el año 2003 surge la idea y después de conseguir la aprobación para la... todas las aprobaciones administrativas para conseguir hacer aquí un campo de golf pues nace a partir de una asociación con una compañía americana experta en el desarrollo de proyectos de este tipo que había desarrollado más de 55 complejos en Estados Unidos y en asociación con mi familia pues creamos el grupo Nueva Terra que es un grupo que nace con la idea de desarrollar proyectos turísticos de este tipo en Andalucía y este es el primer ejemplo de esa idea y ese proyecto de empresa. Arcos Gardens se emplaza en un extenso olivar bajo la inexcusable premisa de su integración en la naturaleza. Sede oficial de entrenamientos de invierno de las federaciones sueca e inglesa de golf se erige como uno de los principales complejos residenciales de este deporte existentes en España. Reconocidos premios internacionales avalan su calidad. A tan solo cuatro kilómetros del casco urbano y a orillas del lago de Arcos se encuentra el Hotel Mesón La Molinera un establecimiento emblemático abierto desde hace más de cuatro décadas. Sus 18 habitaciones y 20 bungalows registran una gran variedad de servicios que incluyen pesquero y embarcadero propio para los amantes de las actividades acuáticas. Sus tres estrellas albergan un número importante de viajeros deseosos de disfrutar del sosiego y las panorámicas. Las vistas esto es una maravilla sobre todo ver el arco desde lejos el peñón de arco luego las vistas de aquí del lago y ya te digo es la tranquilidad que te da el entorno. El lago artificial es otro de los referentes de arcos. Su emplazamiento reviste un valor ambiental significativo. El Centro Municipal de Deportes Náuticos agrupa a 70 personas que no pierden la ocasión de ejercitar una de sus pasiones. El Ayuntamiento arcense gracias a la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente ha emprendido la recuperación del río Guadalete para sus ciudadanos de modo que en torno al Puente de la Angorrilla se pueden ver los bosques de ribera y senderos de hasta 6 kilómetros que ofrecen nuevas perspectivas. El Puente de la Angorrilla de un lustro de antigüedad es otro acceso a la ciudad en concreto al Barrio Bajo parte del cual se incluye en la Declaración de Conjunto Histórico Artístico. Desde su responsabilidad al frente del área de turismo el concejal Rafael Barrios ensalza los atractivos de Arcos donde se puede disfrutar entre otras posibilidades de un campo de golf de primera categoría paseos a caballo o deportes náuticos con buenas comunicaciones terrestres que permiten encontrarse a pocos minutos de la sierra o la playa. En primer lugar hay que destacar su historia su cultura hay que destacar que su conjunto monumental está declarado de interés histórico-artístico desde el año 1962 que tiene al mismo tiempo dos monumentos declarados también con esta catalogación como son la Basílica Menor de Santa María y su propio órgano y además Arcos es como se puede observar con estas vistas un emplazamiento típico en altura una ciudad fortaleza una ciudad que es abrazada por el río Guadalete que al mismo tiempo le ha dado mucha idiosincrasia a esta ciudad y que goza además de sus aspectos históricos y culturales como hemos dicho de unos valores ambientales muy interesantes recuperados ahora a través de los senderos que hay en torno al río Guadalete además de ingredientes si se me permite la expresión muy importantes a la hora de atraer turistas la propia gastronomía que tiene que ver con el campo con el sitio donde estamos con la caza con los productos de huerta José Facaro señala que aunque la imagen de los políticos se encuentra en horas bajas algo de lo que culpa a los propios responsables públicos la labor municipal se reviste de caracteres diferentes pues se desarrolla una vocación de servicio que tiene mucho que ver con los sentimientos eso su braya confiere una responsabilidad es una política de tener casco de obra puesto todo el día porque si vas a tomar una copa si sales con los amigos sigues siendo alcaldesa en tu pueblo y tienes que compartir con tus vecinos que ellos aunque no sea el momento te pregunten quieran saber algo tengan interés en verte y te pidan una cita en cualquier sitio y cuando hay una emergencia cuando hay un problema de inundaciones tienes que estar con los vecinos tienes que ir a verlos porque para ellos es una ofensa que uno no esté con ellos es diferente es que no es un cargo de despacho es un cargo de de mucho roce con la ciudadanía pepa caro enfatiza el crecimiento poblacional experimentado por arcos tiene claro que en una etapa de crisis económica como la que vivimos la principal prioridad se centra en la creación de empleo en esa lucha subraya la importancia de la formación y se refiere al edificio emprendedores dice que las tres décadas de democracia registran muchos altibajos en su transcurrir me gustaría es que al menos algunos de los años que me han tocado de gobierno no sean años de crisis sean años mejores que podamos poner más más un granito de arena en este pueblo me gustaría que creciera económicamente de una manera sostenible verdad que en un pueblo no cabe todo tenemos que apostar por porque crezca de una manera ordenada pero que al mismo tiempo eso no merme la capacidad de inversión y la capacidad de ingresos para los ciudadanos ahora mismo el horizonte para mí es el empleo no puedo salirme de ahí cuando se le pregunta a Jesús Ruiz con qué aspecto de su gestión se quedaría responde que con el de las viviendas sociales detalla que durante sus mandatos se erigieron 800 construcciones de este tipo en una localidad de 25.000 habitantes un logro que acompaña de otros como la realización de colegios carreteras que conectaban con los núcleos rurales o instalaciones deportivas el otro día en este mismo sitio me dice el camarero le han pagado el desayuno y miro y veo un chaval que yo no conocía de nada y digo ¿quién me ha invitado? dice ¿ese chaval que está ahí? entonces me acerca el chaval y le digo muchas gracias pero ¿por qué me ha invitado? yo no te conozco y dice usted no me conoce a mí pero mis padres lo conocen perfectamente y siempre me han hablado de que gracias a usted me pudieron criar a mí en una casa en condiciones y yo nunca hablé con usted pero lo he visto ahí solo y se me antoja invitarle después de llevar ya muchos años retirado de la vida política activa pues este tipo de de actitudes de la gente reconocimiento pues la verdad que al cabo de tantos años lo llena uno de de satisfacción por lo tanto digo viviendas eso fue lo que más me llenó en mi gestión municipal Juan Manuel Armario estima que Arcos de la Frontera ha avanzado mucho desde 1979 adquiriendo una gran trascendencia en su entorno geográfico la persona que más tiempo ha detentado el rango de alcalde en el actual periodo democrático indica que el avance en infraestructuras resulta notable aunque no olvida señalar lo que suponen en sí las libertades la posibilidad de expresarse sin miedos Arcos se ha modernizado se ha modernizado yo creo que Arcos ahora mismo si antes siempre teníamos la espinilla clavada de que no éramos la capitalidad de la sierra yo creo que ahora mismo sin duda sin duda alguna se ha modernizado es una ciudad con otro tejido antes era exclusivamente el tejido rural los trabajos de campo y hoy desgraciadamente estamos en un momento de crisis pero se está metiendo más en el tejido industrial en el tejido de la construcción en el tejido secundario del turismo porque Arcos sin duda alguna una ciudad muy turística Arcos ha cambiado incluso bueno y hemos cambiado los arcenses y en especial todos todos los ciudadanos españoles nos hemos asentado ya en la democracia la alcaldesa socialista de Arcos estima que la llegada de la democracia ha permitido que la ciudad avance mucho en ámbitos como el educativo o el de la vivienda posibilitando el crecimiento de un enclave que cuenta con barrios nuevos durante un tiempo el pueblo ha ido creciendo mucho de hecho ahora estamos en 30.500 y pico de habitantes el pueblo ha crecido pero el pueblo es un pueblo alargado con 8 barriadas rurales pueblo con diseminado con población dispersa difícil solventar el acercar servicios a tantos a tantos lugares el ayuntamiento ha crecido en personal también no es el ayuntamiento de la etapa de mi compañero Jesús que era este edificio nada más ahora aquí solo está la alcaldía y festejo y todos los demás servicios están en otro edificio entonces todo estaba aquí ahora hay mucho más personal hay mucha más demanda de servicios que él podía tener que la alcaldía Gracias por ver el video.